Se extiende un día O en qué aspecto un día puede ser dos segundos En una pequeña escena en que ya tú sabes El estado anímico del personaje Otra cosa bien interesante Es que dentro de la metáfora de la película Tú ves como un personaje Tiene una gran crisis Relacionado a algo mucho más grande Que un solo día Pero para las personas Que se enfrentan a él O que reciben un poco Lo que le sucede a él Es un día De momento este día Este personaje se volvió loco Es como decir Este día de momento Este nene sacó la pistola Y disparó en su colegio O este día de momento Este hombre se volvió loco Y disparó en el tren Esas cosas que pasan en Estados Unidos Y uno piensa Ay, qué loco Este muchacho de momento Pero al tú meterte en el pensamiento de él Te das cuenta De que es algo mucho más complejo Y siento que de alguna manera Va por ahí En hacer relativo La simplicidad contemporánea De la sociedad ¿No? O sea Como la televisión Y los medios Hacen creer Que todo es tan simple Cuando realmente Hay cosas mucho más complejos Pasando En lo que pretende ser Solo algo De un día Tiene una actuación de Will Murray En la tercera película Que actuó a Will Murray Cuarta sí Gran Bill Murray Porque Hypa con Hudson Le hicimos hace un año En los cines Y tiene una gran actuación ¿Verdad? Como siempre De momento Bill Murray ha sabido ¿Verdad? Salir en estas películas Como que sabe escoger A veces sabe escoger muy bien Las películas en las que actúa Sí, por lo general Él empezó En la serie Ghostbusters En los ochenta Pero nunca ha sido Nunca ha sido un actor Muy comercial En ese sentido Siempre alguien Que ha preferido El lowkey Y trabajar con proyectos interesantes Más allá de ser Más allá de su presión Y una persona bien independiente De saber No tiene agente